militares en el cese del fuego con las disidencias de alias Iván Mordisco. Ricardo, buenas tardes, pues aquí es importante destacar que no se van a retirar las tropas del ejército de los territorios y que seguirán llevando a cabo operaciones defensivas en lugar de ofensivas. También seguirán las acciones contra las economías ilegales. Se buscará garantizar la estabilidad de la población civil y van a entrar a actuar ante un delito en flagrancia. El general Erick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto de Sur Occidente, se refirió a lo que pasará con la Operación Trueno. Las tropas no se van a retirar. El cese al fuego hace cambiar el esquema de la operación, pero el objetivo principal de la operación, el cual es ocupar el cañón del Micay y cambiar la economía ilícita por economías legales y llevar a una vida en la legalidad y en la seguridad a los pobladores del cañón, continúa. Las operaciones militares contra el narcotráfico, la explotación ilegal de recursos naturales, el secuestro, la extorsión y el reclutamiento de menores, como otras conductas, se mantendrán activas.